¿Cuáles son las herramientas que uno puede utilizar para hacer un montón de laburo? ¿Cuáles son las herramientas que uno puede utilizar para hacer un montón de laburo? Están no solo las slides, sino también notebooks de Python, de alguna parte del código que vamos a ir viendo a medida que arranque y que siga la charla. Bueno, esencialmente, una primera slide a modo de presentación. Yo soy bioquímico, en realidad. Estoy terminando mi tesis de doctorado en inmunología. O sea, jugando con células. Nada que ver con esto, digamos, de alguna manera. Pero por algunas cuestiones de la vida me encontré con Python y me gustó y empecé a laburar en ese ámbito, como proyecto paralelo. Bien. Y esencialmente, fíjense, soy curioso y modela. Y ese modelo no quiere decir que ando paseando por pasarelas, sino que trato de aplicar modelos matemáticos a un montón de problemas que me resultan interesantes. En particular, me gustan mucho las finanzas y la economía, así que utilizo modelos matemáticos para tratar de predecir el mercado. Bien. Pero también trabajo con procesamiento de imágenes y demás. Cada vez que tengo algún problemita y que puedo resolverlo o atacarlo de manera computacional, uso Python y las herramientas que Python me dan. Entonces, es una slide muy genérica esta. ¿Qué hace un científico? Y eso depende mucho del área en la cual se esté trabajando y a qué llamamos nosotros científicos. Vamos a tomar en un término bastante amplio. Científico como sinónimo de curioso o gente que estudia algo con el fin de saber qué es lo que está pasando por debajo. Bien. Esencialmente, la guía, digamos, o el razonamiento general que se sigue podría resumirse de esa manera. Obtengo datos de un experimento o una simulación. Bien. ¿Qué hago en esos datos? Esos datos tan crudos. Tengo que procesarlos, visualizarlos de alguna manera, hacerlos palpables. Porque a veces son demasiados o están desordenados. Y entonces eso es muy complicado poder, digamos, trabajar con ese tipo de dato experimental. ¿Bien? Entonces, una vez que lo proceso, lo visualizo, ¿qué hago? Propongo un modelo. Es la idea. ¿Cuál es la idea? Ver cuál es la cuestión subyacente que está generando esos datos experimentales. ¿Sí? ¿Y cómo me aproximo a eso? Bueno, genero un modelo, teniendo en cuenta cuestiones mecanísticas, digamos, si quieren llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Y a partir de ese modelo, ¿qué hago? Genero predicciones. ¿Sí? Por el cual es la idea. Cuando yo genero predicciones, voy, contrasto contra los datos experimentales. Y si esas predicciones concuerdan con los datos experimentales, entonces valido ese modelo. ¿Sí? Y me sirve para algo. ¿Sí? Independientemente del área en la cual esté. ¿Bien? Y además de eso, ¿qué hay que hacer? Comunicar los resultados. ¿Sí? Que a veces, bueno, eso depende mucho del área en la que se esté laburando. Pero es muy importante para que la cosa progrese, ¿sí? Comunicar los resultados de ese análisis y ese modelo que hemos planteado. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesita un científico para generar este tipo de modelos? ¿Sí? Bueno, si lo quiere hacer de manera computacional, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Necesita un lenguaje de programación. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características que tendría que tener ese lenguaje para que el tipo pueda laburar tranquilo, bien y de forma eficiente? Recuerden que normalmente, al que yo sea modo científico acá, no es un tipo que hizo una carrera en ciencias computacionales. ¿Sí? Sino que es un tipo que viene de otra área, ¿sí? Se le plantea un problema, puede resolverlo a través de una approach computacional. Entonces, tiene que meterse en ese mundo. ¿Bien? Entonces, hay que tratar de buscar algo que sea, o que haga esa transición lo más simple posible. ¿Bien? Porque no tiene todas las herramientas que podría tener alguien que se formó durante varios años en ese área. Entonces, ¿qué necesita? Necesita un lenguaje fácil de aprender, ¿sí? Un lenguaje que tenga versatilidad, que nos permite hacer muchas cosas, que no esté encasillado. ¿Sí? Que tenga una sintaxis simple y de alto nivel. No lo vamos a mandar al programa Sembler, por ejemplo, porque no entiende nada. No entiendo nada. Esa es la cuestión. ¿Bien? ¿Qué necesita entonces? Una colección de herramientas básicas, ¿para qué? Para tratar esos datos, ¿sí? Visualizarlos de alguna manera, procesarlos, manejar los datos experimentales y generar el modelo. ¿Bien? Y lo último, un tiempo de desarrollo reducido y un tiempo de ejecución rápido. O sea, buscamos una panacea, una cuestión utópica, ¿no? Porque una cosa va normalmente en contra de la otra. ¿Bien? Pero ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque somos impacientes, esa es la cuestión. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos disponibles o que tiene el científico que quiere modelar algún proceso? Ya sea biológico, económico, social o lo que pinte. ¿Sí? S++, FORTRAN, sobre todo S++ y FORTRAN, son muy, históricamente son muy fuertes en el área científica, ¿sí? Especialmente físicos, químicos, matemáticos. ¿Bien? ¿Cuáles son las ventajas entonces? Son rápidos, ¿sí? Los compiladores están súper optimizados y las bibliotecas científicas tienen como 30, 40 años, ¿sí? De desarrollo. Con lo cual, son súper optimizadas, funcionan bien, muy poco probable que haya errores. O sea, hay mucha gente detrás que durante mucho tiempo le vino poniendo pilas a eso. ¿Bien? Esas son las grandes ventajas. ¿Pero cuáles son las desventajas? Una de ellas es que no hay interactividad durante el desarrollo. Y eso es un problema a la hora de generar un modelo de interacción y exploración, ¿sí? De los datos con los cuales estoy trabajando. Y eso puede ser complicado. Y en algunos casos es importante. ¿Bien? Necesariamente tenemos que compilar. Tenemos una sintaxis compleja, ¿sí? Para alguien que no está versado, digamos, que viene de otro mundo, es bastante complicada. ¿Bien? Y, bueno, el manejo manual de la memoria que es otro gran tema que, obviamente, si no tenemos los fundamentos básicos, estamos muy perdidos. ¿Sí? Van a ver que yo hablo en nos porque me incluyo en ese grupo, ¿no? O sea, podemos entender algo, pero manejarlo es bastante más complejo. Bien. Esperemos que entren. Bien. Entonces, ¿cuáles son alternativas para estos lenguajes compilados? Bueno, el lenguaje es de scripting o para scripting, ¿no? El más tradicional o que se utiliza mucho es maldad. Bien. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un montón de bibliotecas, ¿sí? Con decenas de algoritmos para lo que quieran resolver. ¿Sí? Es una fuente enorme, ¿sí? De bibliotecas, con lo cual pueden, esencialmente, afrontar y lidiar con cualquier tipo de problema, en casi todas las horas en las que puedan trabajar. ¿Sí? Se esguta rápido porque las bibliotecas normalmente están escritas en un lenguaje compilado. Bien. Tiene un entorno de desarrollo agradable y funcional, que para alguien que está ingresando al área hace la transición mucho más simple. ¿Sí? Y tenemos el soporte comercial, que en algunos casos puede ser importante o incluso imprescindible. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno. El lenguaje base es restrictivo para usuarios avanzados. Si uno quiere meterse a toquetear cosas, como es código cerrado y demás, nos encontramos una pared. ¿Sí? Entonces, si queremos andar, a medida que uno va avanzando, digamos, en la cuestión, si quiere cambiar algunas cositas se va complicando. ¿Sí? Bueno, no tenemos open source. Bien. Y, bueno, obviamente hay que poner la vapota. O sea, las licencias de MATLAB son carísimas. ¿Sí? Y si uno quiere montar, por ejemplo, clusters o cuestiones por el estilo para hacer simulaciones computacionales, que consumen mucho recurso, imagínense licencias para cada una de las cosas. Bueno, es todo un tema. Bueno, es todo un tema, ¿sí? Es todo un tema del dinero. ¿Qué alternativas tenemos, entonces? Ahí puse varias, ¿no? Exilab, Octave, R, Julia, que es uno muy nuevito. ¿Sí? ¿Qué ventajas tienen? Esencialmente son de código abierto y gratuitos. ¿Sí? Pero algunas de las características, perdón, están muy enfocadas y avanzadas. Por ejemplo, en el lenguaje R, ¿sí? Que es esencialmente de un nicho. ¿Sí? Estadística. ¿Bien? Entonces, si vos vas a trabajar en ese campo en particular, eso resulta muy interesante, porque ahí tenés todas las herramientas posibles. Hay algunos más genéricos, ¿sí? Pero tener ese enfoque en distintos lenguajes es útil. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, hay menos algoritmos disponibles en comparación con Malab. ¿Sí? Malab tiene un poco más de desarrollo y además tiene it atrás. ¿Bien? Bueno, el lenguaje BASE puede ser restrictivo para algunos de los usuarios avanzados. No tenemos el problema del código cerrado, pero nos encontramos con algunas otras cuestiones. ¿Sí? Y eso que algunas características pueden ser enfocadas, que era una ventaja, también puede ser una desventaja. Porque si yo quiero trabajar con algo grande y que involucre muchos aspectos diferenciales, ¿sí? Tener un lenguaje muy enfocado puede hacerme la vida muy difícil. ¿Sí? Por ejemplo, desde R, aunque están saliendo cosas nuevas, quiero salir a páginas web y lo que fuera. Bueno, ahora justo hay algunas cosas nuevas interesantes, pero es mucho más difícil que se use un lenguaje que tenga ese área desarrollada y pueda hacer entonces esa transición de manera más simple. Bueno, y acá llegamos a Python, ¿sí? Python tiene muchas ventajas y por eso me parece que es un target muy importante en lo que es computación científica. ¿Bien? Esencialmente, bueno, tiene muchas bibliotecas científicas, ¿sí? Después vamos a avanzar un poquito al respecto, ¿sí? Es una sintaxis, tiene una sintaxis simple con un código bien estructurado, fácil de leer, lo cual es muy agradable, ¿sí? Existen un montón de bibliotecas complementarias, hay otras bibliotecas en el mundo de Python que yo puedo traer, ¿sí? No solo existe la biblioteca estándar. ¿Bien? Código abierto y gratuito, ¿bien? Es muy popular y tiene una gran comunidad atrás, ¿sí? Y no solo tiene una gran comunidad en lo que se refiere a Python entero, sino que tiene una comunidad científica muy activa. ¿Bien? Entonces, si tenés un problema, es fácil recurrir a alguien para tratar de resolverlo. ¿Bien? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, un entorno de desarrollo menos agradable comparado con el maldad. Y eso es discutible, ¿por qué? Porque existen algunas otras alternativas, depende mucho del gusto del usuario, ¿no? Pero hay una plataforma que se llama Spyder, ¿sí? Que tiene un entorno muy parecido a Maldad y permite desarrollar de una forma muy similar, ¿sí? Pero bueno, como decía, ¿no? Cómo uno ataca el tema de generar código depende mucho del usuario. ¿Bien? Algunos algoritmos especializados todavía no se han desarrollado. Es cierto, pero hay, como la comunidad de Python en ciencia es pujante, se están desarrollando continuamente, ¿sí? Salen semana a semana nuevas bibliotecas, ¿sí? Que contienen algoritmos que nos permiten resolver problemas que no podíamos resolver antes. ¿Bien? Y es así, semana a semana. Y eso es muy interesante. ¿Cuál es su otra ventaja? Bueno, es lenteja. Y después vamos a hablar un poquito de eso. Hay algunas, ¿por qué? Bueno, es un lenguaje interpretado. Entonces, si uno quiere ejecutar rápido, hay algunos problemas, ¿sí? Pero podemos salvarlo de alguna manera, ¿sí? Y hay varios approachs diferentes como para resolver ese problema en particular. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las bibliotecas, digamos, o si no, los elementos esenciales para desarrollar en Python científico? Bueno, obviamente Python, ¿sí? Y después, fíjense que puse cuatro que son esencialmente básicas. Después vamos a ver que podemos sumar más. Pero con esto tenemos como el core, ¿sí? El corazón de lo que sería Python científico. Para mí. O para varios. Pero hay algunos que pueden poner algunas otras cosas más, ¿no? Entonces, primero hay Python. Que supongo que muchos de ustedes los conocerán. Si no lo conocen, los vamos a ver un poquito. ¿Sí? Que es un intérprete interactivo. En consola. Ahora en un notebook web. ¿Sí? Lo cual es muy interesante. Y además, no vamos a profundizar en eso, pero tiene una estructura para computación en paralelo. ¿Sí? Lo cual puede resultar interesante para algunas aplicaciones que necesiten de ese procesamiento. ¿Bien? Y después tenemos NumPy. ¿Sí? Que nos provee de arreglos para poder trabajar con datos. Y para poder manipularlos. Tenemos SizePy. Que es una biblioteca basada en NumPy. ¿Sí? Y que tiene algoritmo de optimización, regresión, interpelación. Después vamos a ver un poquito más. ¿Bien? Y necesito algo para visualizar los datos. ¿Bien? Y eso es Matplotlib. Existen otras alternativas. Esta es la más utilizada. Y nos permite visualizar en 2D. Ahora también hay algo de soporte para 3D e incluso hacer películas. ¿Sí? Con el cual se puede tener gráficos de calidad. ¿Sí? De calidad de publicación. Y eso resulta muy interesante a la hora de comunicar los resultados. ¿Bien? Esos son como los elementos o los bloques esenciales para Python científico. Entonces comencemos de desarrollar algunos de ellos. Primero, hay Python. ¿Sí? Dice, es una poderosa herramienta para la computación científica interactiva y exploratoria. Y una cosa interesante, ¿sí? Esos dos conceptos. Interactivo y exploratorio. ¿Sí? Nosotros tenemos datos, podemos procesar los datos en este entorno, ¿sí? Que nos provee Python y ver cuál es el resultado de ese procesamiento de manera interactiva al momento. ¿Sí? Eso nos permite buscar, explorar diferentes caminos y en algunos casos particulares eso es muy válido, óptimo, muy eficiente. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes intérpretes interactivos como puede ser... Uno basado en terminal, otro basado en Qt, ¿sí? Un web notebook que ahora es bastante popular y que tiene las mismas funcionalidades básicas que la anterior, pero además puede, ¿sí? O tiene soporte para incluir video, texto, código, dibujos, cualquier cosa que se le ocurra que puedan meter en una página web, lo pueden meter en el notebook de Python, ¿sí? Lo cual les permite generar un documento, ¿sí? Autocontenido, que va a tener código, va a tener explicaciones en texto, va a tener dibujos, va a tener videos, ¿sí? Que uno puede entonces compartir con otro para trabajar juntos en el desarrollo que esté utilizando, ¿sí? E incluso a nivel de publicaciones científicas se lo piensa como un paper ejecutable, ¿sí? Donde cada uno que quiere reproducir eso mismo puede reproducirlo en su casa, por decirlo, en su lugar, ¿sí? Y eso es muy piola en cuanto a avance de la ciencia, ¿sí? Bien, entonces tiene soporte para visualización interactiva de datos y eso ya lo dije, así que vamos más para adelante. Bien. Entonces, ¿cuáles son los clientes? Tenemos el cliente típico, la consola, ¿sí? Entonces, instalan IPython y ponen en la consola IPython, les aparece dentro de la misma consolita la interfase de IPython tradicional, que tiene muchas mejoras con respecto al intérprete interactivo de Python, ¿sí? Que todos conocemos. Bien. Ese seguramente fue lo primero que se desarrolló, así que tiene muchos más años. Este proyecto tiene alrededor de 10 años, ¿sí? Con lo cual muchos de ustedes probablemente ya lo conocen. Después tiene una consola Qt, ¿sí? O sea, ¿por qué clientes? Porque cada uno de estos clientes se conectan al mismo kernel de IPython que es el que está sirviendo a otras las cosas, ¿sí? Y es más, existen ahora desarrollándose otras interfaces más, ¿sí? O sea, gente que quiera hacer o laburar en IMAX o en BIM, ¿bien? Y entonces genera un cliente para que se conecte al kernel de IPython. La consola, estos son los que vienen, digamos, por default en el cliente. En el paquete, ¿bien? La consola Qt, que tiene una estructura muy similar a una consola, ¿bien? Y que la idea es que tenga la misma fluidez y la misma forma de sentirse, digamos, que una consola. ¿Bien? Pero permite incluir gráficos, hacer algunas otras cosas más. ¿Bien? Y el Web Notebook, que te permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, esta presentación está hecha en el Web Notebook, que después lo convertí a HTML para generar las slides. ¿Sí? Entonces, uno labura directamente en IPython, ¿sí? Puede hacer un diario de laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Y ahí ir poniendo cada una de las cosas que quiere. Hacer presentaciones, hacer publicaciones, publicar en blog, por ejemplo. Publicar en, generar el documento, exportarlo a HTML y después cargarlo en el blog. O sea, la idea es centralizar todo eso y que la publicación de los datos sea simple. ¿Bien? Bueno, la de computación en paralelo, solo ahí tienen la dirección de IPython. Pueden profundizar al respecto, pero se va del scope de la charla. Así que, y acá enjuvemos un poco, ¿sí? Lo que les voy a mostrar. En realidad les voy a hacer trampa porque no es el notebook de IPython, sino que es un HTML exportado del notebook de IPython directamente. ¿Bien? Pero para que sea un poco más simple, vamos a aumentar un poquito el tamaño. Bueno, el notebook de IPython tiene esa interfase, ¿ven? Son celdas donde uno va poniendo los diferentes comandos, por decirlo de una manera. ¿Bien? Entonces, fíjense, puedo tener acceso al directorio, ¿sí? Listar los archivos que tengo en el directorio. Puedo hacer, usarlo como una calculadora. Dos más dos es cuatro. ¿Se ve ahí o aumento un poquito más? Creo que se ve. ¿Bien? Hacerle decir cosas, ¿sí? Por ejemplo, eso en Linux. Bien. Tiene algunas cosas interesantes que se llaman magic, en realidad que son como funciones mágicas, por decirlo de alguna manera, que permite hacer trabajo que es repetitivo de una manera simple, llamando esa función mágica. Por ejemplo, la función run, que se le pone el signo de porcentaje adelante, de esa manera yo llamo la función mágica, ¿sí? Me permite, por ejemplo, correr un archivo de Python. En este caso, no existe ese archivo, por eso me avisa que no existe. ¿Bien? Y eso es una de las características esenciales de Python, ¿sí? Que en todo momento te está avisando qué está pasando. ¿Sí? Porque hay un error y te detalla el error. Si yo, por ejemplo, fíjense, asigno variables y después divido por cero, ¿bien? Me tira el traceback del error de una manera palpable, simple, que yo puedo acceder rápidamente, ¿sí? E identificar cuál es el problema. ¿Bien? Pero bueno, no solo tenemos entonces código, sino que también podemos poner, fíjense, ahí tengo texto. Ese texto es markdown, ¿sí? También restructure text, pueden poner lo que quieran. Tienen una celda en particular que le dicen, bueno, rendía esto como cualquiera de estos cosas, como restructure text o markdown, ¿sí? Incluso puedo pegar, por ejemplo, parte del tutorial de Python y me lo va a ejecutar de la misma manera que se fuera código, ¿sí? Si estoy aprendiendo. Si quiero pedirle ayuda y preguntarle acerca de una lista, signo de pregunta, ¿sí? Y lo que me va a hacer es desplegar desde abajo, desde un pager que está abajo, ¿sí? Información acerca de lo que es una lista, ¿sí? Y si quiero ver lista y append, por ejemplo, o sea, tiene el tab completion también. De la misma manera puedo hacer un signo de pregunta para preguntarle y nos da información básica y con dos signos de pregunta una información extendida acerca del objeto con el cual, acerca del cual estamos preguntando. Entonces eso nos permite, bueno, no me acuerdo qué es esto, bueno, voy, le pregunto qué es, tengo cómo usarlo, voy y lo sigo usando. Bien, entonces fíjense que es interactivo, es voy, vengo, voy, vengo. Es la idea. Fíjense que a través de MathShaks puedo rendir, sí, ecuaciones en látex, con lo cual a la gente que labura en física, en matemática puede resultar interesante. E incluso puedo incluir lo que se me cante, ¿bien? Imágenes, desde páginas web o desde un directorio local, ¿sí? Por ejemplo, hay de Python. Puedo incluir videos, desde YouTube, por ejemplo. Directamente llamo al videíto y aparece ahí. Páginas web. Y esta página web es funcional, ¿sí? En este caso, ven, voy pasando por acá. Y es la página web, inserta dentro del WebNowTube, ¿sí? Y así tenemos un montón de cosas. O sea, las herramientas que provee Python son enormes. Así que ténganlo en cuenta para la exploración de datos e incluso para el desarrollo. Mucha gente, por ejemplo, en lugar de usar un IDE, usa Python, ¿sí? Porque tiene también herramientas para debuggear y demás. Más el editor de texto, ¿bien? Y van, tácate, 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 de un lado para el otro. Y ese es su entorno de desarrollo, ¿sí? Es muy útil, ¿bien? Entonces, volvamos un poquito. ¿Dónde me quedé? Tendría que haber abierto una nueva ventana. Bien. Entonces, jugamos un poco con ahí Python. Vamos a numpy, entonces. Bueno, ¿qué nos provee numpy? O ¿qué nos provee Python en principio, no? Python tenemos listas, enteros, puntos flotantes, bla, 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 bla. Numpy lo que nos provee es el objeto arreglo, ¿sí? El array. ¿Bien? Con todas las funciones, ¿sí? O todos los métodos que necesitamos para manejar ese array, cortarlo, cambiarlo de posición, darlo vuelta. O sea, todo lo que involucra trabajar con ese arreglo. ¿Bien? Entonces, ¿ese arreglo qué puede contener? Por ejemplo, tiempos discretos de un experimento, señales grabadas por un instrumento de medida, píxeles de imágenes. O sea, imagínense que una vez que yo tengo esos datos, puedo procesarlos como quiera y en realidad puedo estar interpretando cualquier fenómeno, ¿sí? Que quiera estar estudiando. Bien. Entonces, solamente acá les voy a mostrar un poquito de... Vamos a abrir otra así no perdemos la presentación. Algunas de las cosas que se puedan hacer en Numpy, ¿sí? Vamos a aumentar un poquito para que vean. Lo clásico, importar Numpy como NP, lo van a ver en un montón de código. Sí, lo pueden importar como se les cante en realidad, pero es una convención tradicional que se utiliza. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense, un objeto arreglo. Bien. NP array a una lista de Python y lo convierte en un arreglo, ¿sí? De Numpy. Bien. Ese arreglo, fíjense, que tiene propiedades a las cuales puedo acceder. Por ejemplo, las dimensiones del arreglo. Ese tiene una única dimensión. ¿Sí? La forma, 4 por 1, porque fíjense que tenemos 4 elementos por 1. Bien. La longitud, en ese caso, en esa dimensión que es 4. Bien. Pero no solo tenemos arreglos unidimensionales, sino bidimensionales, tridimensionales o cuantas dimensiones quieran. Digamos, ¿sí? En este caso es un arreglo de 2 por 3. Fíjense. Bien. Donde también puedo acceder a las mismas propiedades. Entonces las dimensiones, ahora me va a decir que son dos dimensiones. Que la forma va a ser 2 por 3. Que es la longitud. Y acá, fíjense que la longitud devuelve el tamaño de la primera dimensión, no más. Bien. Incluso, bueno, en este caso es de un arreglo de 3 dimensiones. ¿Sí? Índices. Bueno, puedo cortar. El slice es lo mismo que sucede en Python. ¿Sí? No sé, más o menos todos programan en Python o tienen alguna idea. Sí. Bueno. Es la misma forma de cortar. Bien. Así que no se van a encontrar con problemas. Fíjense, ahí tiene un array de 0 a 9. ¿Sí? Desde el 0, 2, 4, cada uno de los elementos con los índices desde el 0 hasta el que sea. ¿Sí? Incluso cortar, fíjense. Puedo hacer cortes desde 1 hasta 3. Recuerden que si elejo un elemento, ese es el elemento. Si es el corte, puedo verlo desde los intervalos entre los elementos. Es una forma de interpretarlo. ¿Sí? Pero no se van a encontrar problemas porque es el mismo tipo de corte que se hace en... En Python tradicional con listas. ¿Sí? Cuando laburamos con listas. ¿Sí? Una cosita interesante. Por ejemplo, copias y vistas. Fíjense que acá tengo un array que es un array que venía del anterior. A genera un nuevo array B. ¿Sí? Supuestamente. Que va a tomar elementos de A de A2 en 2. ¿Sí? Por eso está puesto de esa manera. Entonces, tengo el elemento o el array B que tiene esa configuración, esa forma. ¿Bien? Cambio el elemento 0 de B a 12. ¿Bien? Entonces, B me queda el array de esa manera. ¿Qué pasa con A? ¿Qué esperarían que pase con A? Porque recuerdan que yo dije que B era igual a A con algo. Entonces, si lo cambié en B, como los dos están apuntando al mismo, también me cambia A, que es lo que pasa ahí. ¿Bien? Eso es razonable, es típico, es esperable. Uno puede forzar entonces, ¿sí? Hacer una copia del array, ¿sí? Entonces, B igual el otro array que quiero, lo copio, ¿sí? Fuerzo esa copia. Entonces, si modifico uno, no estoy modificando el otro porque no están apuntando al mismo objeto. ¿Bien? Eso puede ser importante cuando laburan con A raíz, ¿sí? Para que no estén cambiando cosas que piensan que no están cambiando. ¿Bien? Operaciones numéricas, tenemos varias. ¿Bien? Los que se le ocurra, ¿sí? Multiplicación, suma, resta, todo lo que es aritmética. Fíjense, genero A raíz de 1, le sumo, resto, entra a raíz del mismo tamaño. ¿Qué más? Puedo hacer multiplicación de matrices, ¿sí? Puedo hacer, bueno, la multiplicación tradicional, que no es la multiplicación de matrices, ¿sí? Es elemento por elemento. Va a ser con el por. Y si quiero hacer la multiplicación de matrices, como corresponde, ¿sí? O la que todos conocemos como multiplicación de matrices, ¿sí? Usamos la función dot o el método dot de ese array. ¿Bien? Podemos hacer comparaciones, ¿sí? Entre arrays, entre los elementos de cada uno de ese array, para ver si estamos hablando de lo mismo o no. ¿Sí? Operaciones lógicas y o... No se le ocurra. Tenemos en Numpir algeográfica lineal, ¿sí? Así que, en este caso, generé una matriz, fíjense que es la que está ahí, esta que estamos acá, mirando, ¿bien? Y otra matriz diagonal, y lo que hago es una multiplicación de matrices, ¿bien? Puedo hacer transposición, puedo hacer inversión de la matriz y, o sea, trabajar con ecuaciones lineales, ¿bien? Buscar la inversa y demás. Fíjense, en este caso, la inversa de B nos da el array unidad, ¿sí? Nada más que acá tenemos E a la menos 17, obviamente porque tenemos problemas del cálculo de siempre en las máquinas. ¿Bien? Entonces, a ver qué más acá. Podemos trabajar con los mismos elementos del array y hacer sumas, ¿sí? Calcular estadísticos de los elementos del array, por filas y por columnas. Así que, esto después pueden acceder y pueden fijarse qué es lo que pueden realizar. Existen muchas otras cosas más que pueden hacer. Solamente era para mostrarles la versatilidad y las herramientas que tienen disponible. Bueno, dijimos, hay Python, NumPy y SitePy. ¿Sí? SitePy está basado en NumPy. Bien, es posterior a NumPy y una vez que obtuvimos ese objeto arreglo, nosotros pudimos generar, o nosotros, yo no. Mucha gente pudo generar, ¿sí? O replicar los algoritmos que estaban hechos en otros lenguajes, ¿sí? En una nueva biblioteca que es SitePy, ¿sí? Que entonces tienen un montón de algoritmos para tareas que son comunes en el ambiente científico, ¿sí? Como optimización, calcular transformadas de Fourier, ¿sí? Rutinas de integración, de interpolación. ¿Qué más? A ver. Manejos de datos, ¿sí? O sea, traer datos desde un archivo de texto e imprimirlos. Rutinas de álgebra lineal, ¿sí? ¿Qué más? Regresiones, ¿sí? Ortogonales, otro tipo de regresiones también. Optimización. Procesamiento de señales, procesamiento de imágenes. Estadística. O sea, tiene un montón. Sí, es muy grande, SitePy. ¿Sí? Es una biblioteca muy grande. Donde tienen muchas herramientas para lograr con datos. Bien. Entonces. A modo de ejemplo, así, muy rapidito. Fíjense que acá importo SitePy, ¿sí? Y ahí mismo puedo ver que lo que yo conozco como un array de SitePy, en realidad es un array de Numpy. O sea, que por eso digo, está basado en Numpy. Y labura muy bien. Algunas otras cosas no, ¿no? Pero en su mayoría. Bien. Entonces, álgebra lineal podemos realizar tranquilamente. Ahí tiene un ejemplo donde podemos calcular determinantes. ¿Sí? Trabajar con matrices. Por ejemplo, si quiero trabajar... Y esto es la misma ventaja de siempre de Python. No nos informa. Tenemos una matriz que no es cuadrada y queremos el cuadrado determinante. ¿Sí? Nos tira error. ¿Y por qué? Porque esperamos una matriz cuadrada. O sea, nos informa fácilmente cuál es el error que tuvimos. Bien. Podemos resolver ecuaciones, calcular inversas de matrices. Bien. En este caso, fíjense, podemos hacer integración numérica. Definimos una función. Bien. Y usamos el módulo O de Int, que nos permite entonces hacer la integración numérica. Bien. Por ejemplo, de esa ecuación diferencial, de primer orden. Y lo graficamos ahí. Y acá introduzco... Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer con SciSpeed. Pero fíjense que acá introduzco el otro gran, digamos... La otra gran herramienta que necesitamos para trabajar con datos, que es gráfico, ¿no? Este gráfico es a partir de Map.Lot.Lib, ¿sí? De lo que veníamos viendo anteriormente. Así que ahora vamos a avanzar un poquito en Map.Lot.Lib para detallar. Ya va quedando poco tiempo. Bien. Map.Lot.Lib, entonces... O sea, exploren SciSpeed porque tienen un montón de cosas para hacer. Y un montón de herramientas. Ahí solo les mostré dos. Cuando vayan, míren los ejemplos. Pero en realidad es solamente para mostrarles que existen un montón de cosas para hacer. Entonces, Map.Lot.Lib, entonces, es el paquete más utilizado en la comunidad de Python científico para graficar en dos dimensiones. Ahora hay algunas otras nuevas herramientas, digamos, que están saliendo a luz y que parecen piolas también, pero bueno, todavía les falta. Pilab provee la interfase, digamos, procedural a la idea de Map.Lot.Lib que es orientado a objetos, ¿sí? Y tiene una sintaxis muy parecida a Map.Lab. Entonces, para la gente que hace la transición desde Map.Lab a Python, por ejemplo, Python científico, les va a resultar muy útil o muy fácil graficar con Map.Lot.Lib, por ejemplo. IPython tiene un modo. Cuando llaman IPython le ponen pilab, ¿sí? Y ya directamente nos carga el espacio de nombres de Map.Lot.Lib y también NumPy y algunas cosas de SciSpeed. Algunos gráficos, entonces, para que vean la versatilidad que podemos tener. Bien, entonces, un simple gráfico de Ineasi. Llamo a Pilab o algunos lo llaman a Map.Lot.Lib directamente. O sea, hay un detalle ahí, pero después, si quieren, lo charlamos particularmente. Esta es una forma de llamar, fíjense. Grafico una línea directamente. Y es muy fácil graficar, ¿bien? Después, si quiero agregarle cosas, directamente, bueno. Tengo un atributo título, ¿sí? Tengo el eje de las X y el de las Y. Y lo puedo ir modificando, puedo ponerle grilla. Una sintaxis muy simple y muy descriptiva. Bien, pero no solo puedo hacer ese tipo de gráficos, puedo hacer gráficos un poquito más complejos, poner leyendas, cambiar el tipo de línea que estoy utilizando. O sea, van a ver que pueden hacer un montón de cosas, en realidad. Poner gráficos uno arriba del otro. O incluso generar clúster de gráficos. Bien. Agregar algunas imágenes más, ¿sí? Como flechas y demás. Bien. Para todo esto, lo mejor es ir a la galería de MatBloDiv. ¿Por qué? Porque la galería tiene los gráficos acá. Y si uno pincha en cualquiera de los gráficos, o va a cualquiera de los gráficos. Bien. Van a ver qué. Vamos a ver si carga. Tiene el gráfico ahí. Bien. Y el código para generar el gráfico. Bien. Con lo cual, ¿les interesa un gráfico? Bueno. Clickean. Tengo el código. Directamente puedo modificar sobre ese mismo código para jugar con el gráfico. Bien. Incluso, IPython puede fechar, digamos, estos gráficos de MatBloDiv. Entonces, le digo, importame la dirección web del gráfico y directamente me trae todo el código a una celda de IPython. Bien. Entonces, Shift-Enter y se ejecuta el gráfico. Y ahí empiezo a modificar. Bien. Así que, en realidad, está muy piola eso. Y van a ver que tiene un montón de gráficos. Bueno. Cinco minutos quedan nada más. Herramientas avanzadas. Y no son tampoco avanzadas. Me refiero que lo que les planteé hasta este momento es el core de lo que sería Python científicos. Y después se fueron sumando un montón de cosas que son muy útiles. Y que si las miran y trabajan con ellas, no son avanzadas para laburar. O sea, son avanzadas en cuanto a lo que puede llegar a rendirnos. Pero no en la interacción con esas bibliotecas, que son fáciles de trabajar. Esencialmente, tres les cuento, pero hay varias más que son muy interesantes. Pandas, que es una biblioteca que nos permite laburar con datos estructurados. Tienen un objeto que se llama DataFrame. Y sobre ese objeto, hacen lo que se les cante. Entonces, si tienen datos muy complejos, datos de panel, lo que fuera, es la elección utilizar Pandas. Está súper optimizado, además, con lo cual el procesamiento de los datos es súper eficiente. Bien. Porque no solo usa Python, sino usa Cytone también. Y algunas cosas en C. Entonces, funciona muy bien. StatModels es toda una biblioteca de modelos estadísticos. Desde modelos univariados hasta modelos multivariados, pasando por estadística bayesiana. O sea, tienen de todo ahí para que son modelos complejos. Vayan y busquen, porque realmente es muy fácil de utilizar y les va a servir un montón. Por ejemplo, yo para trabajar con serie de tiempos financieras, uso Pandas y StatModels como dos grandes caballitos de batalla. Porque me solucionan un montón de cosas. Y algo muy interesante es Scikit-Learn, que es una biblioteca que está hace un par de años, que tiene mucha, mucha gente atrás laburando para hacer Machine Learning en Python. Es súper exitosa, es muy eficiente, está en producción en muchas compañías, digamos, grandes que hacen análisis de datos a gran escala en la web. Así que, y tienen una potencia enorme. Así que, visítenlos si les interesa esa temática, porque es muy piola. Tema de performance. Bueno, habíamos dicho que Python es lento. O para algunas cuestiones es lento. Entonces, ¿cómo mejoramos ese tema? Bueno, podemos usar Cytone, que son extensiones de C para Python. Bueno, si quieren pueden entrar un poquito más al proyecto y mirar. Pero eso le da mucha más velocidad a la parte del código que nosotros queremos trabajar. Tenemos que escribir un poquito más parecido a C parte del código y eso rapea directamente a C y entonces va muy rápido. O mucho más rápido que en Python. PyPy, que es la implementación de Python en Python, es una de las alternativas. La comunidad científica en general, que está ahora, no le tiene mucho agrado a PyPy, pero es una alternativa. Dos minutos, bien. Numba, que convierte código Python a código low-level virtual machine. Es muy nuevito esto, hace uno o dos meses que está. Está en pleno desarrollo, pero parece prometedor. Así que, si les interesa, mírenlo. Si ustedes están, por ejemplo, trabajando en high-frequency trading, o sea, en finanzas a alta velocidad, donde es importante los milisegundos o los microsegundos, tienen que usar esas herramientas, porque si no, con Python no alcanza. Y para otras cosas también puede ser necesario. Obtención de herramientas. Bueno, hay una forma de obtener las herramientas. Hay algunas librerías que son más lentas en actualizarse y otras que son más rápidas, por la rápida evolución que tienen. Ahí después mírenlo. Luego, si quieren, pueden obtener esta forma de obtener todo el paquete de Python científico, como puede ser Python XC, la distribución libre en Toad, o sea, que les da directamente Python con todas las bibliotecas. Anaconda, que es muy nuevo, debe tener un mes, que es otra alternativa. Y Ospi, que en realidad está por salir dentro de un poquito, que es una distribución de Linux que estoy haciendo, que ya me falta poquito, de Python científico. Así que después, si van al sitio mío, lo van a poder usar también. Acá tienen después lugares a donde pueden sacar más datos. Gente que es conocida en el ámbito científico de Python y que es muy importante. Así que lo pueden seguir por Twitter, lo que fuera. La gente esta normalmente tuitea cosas interesantes. Así que, por ejemplo, saqué esta herramienta. No me gusta mi remera, por ejemplo, o cosas por el estilo. Bien, conclusiones. Nada, Python se ha convertido en el lenguaje de elección dentro del ámbito científico. Esto, dentro de la ciencia, a la gente que labura en fotos no le gusta nada. Es más, ya me choqué con algunas, pero no pasa nada. Es muy fácil, claro, permite desarrollar muy rápidamente. Tenemos contratiempos, pero se pueden resolver. Bien. Y hay muchas expectativas. Hay mucha gente laburando atrás. Conferencias, reuniones, generando código, para que esta comunidad crezca mucho y que las herramientas disponibles sean todavía más amplias. Así que, es súper promisorio el futuro. Nada más. Ahí tienen datos míos, por si me quieren contactar. Cualquier cosa, me preguntan. ¿Quién, si yo puedo hacer preguntas ahora? Sí. Buen día. Buena. ¿Qué sugerencia usted me da para acá? Bien. Hay varias cosas. Hay una idea que se llama R2Pi2, que es R2Pi2, que te permite, digamos, meter código de R en Python. Bien. E incluso, si vos laburás con IPython, IPython tiene extensiones. ¿Sí? Y hace muy poquito, se generaron una extensión nueva, donde llamás a una mágica, una función mágica, que es, o sea, percentilo, percentilo, R magic, y directamente escribís código ahí y ejecutás código de R en esa celda. Con lo cual podés hacer la interacción mucho más simple, porque todas las variables que se te llenen ahí, directamente después las levantás en Python y hacés lo que quieras. Entonces, si a vos te interesa hacer la regresión lineal en R, porque estás haciendo una regresión lineal en particular, no la típica, sino una que está solo en R, la podés hacer en R, lo llamás, hacés en R y después capturás todos los valores y seguís con Python. Mirate esas opciones porque vas a andar bien con eso y vas a andar rápido. Gracias. Hablado de Spark One, ¿es un sistema que ya está haciendo? Sí, en realidad es una empresa que está por salir, digamos, para el año que viene, en la cual, digamos, yo soy el que encabeza. La idea es abarcar varias cosas, ¿sí? Hacer, consultaría por Financial Consulting sería así, yo mis modelos financieros los aplico y eso se vende, entonces la idea es vender eso, ¿bien? Y meter también algunas cosas de código libre, ¿sí? O, por ejemplo, la distribución de Python científico que estoy haciendo, digamos, generar un... Esa idea que está disponible a partir de marzo, abril, o sea, ahora hay una versión preliminar, porque yo todavía estoy haciendo la tesis y me doctoro en marzo, así que primero tengo que terminar con la tesis y antes de ponerme a hacer otra cosa porque me mata mi jefe, que además no le interesa nada esto de Python, ¿no? Obviamente. También podrá decirles algo, oiga, que va a ser la introducción científica de Linux, la formación. Exacto. Claro. Así que, bueno, después más adelante van a ser un poquito más de Ocuanta, pero en realidad es algo que está todavía en semillita, digamos. Gracias. No, por favor. Yo veo. Sí. Para acelerar el tema del procedimiento en todo lo que tienes, ¿cómo utilizan Py, OpenCL, OpenCL, CUDA, multiprocesamiento paralelo, digamos, una manera de la disposición? Sí, sí, bueno, hay gente, bueno, hay Python provee toda una arquitectura de procesamiento en paralelo, pero es muy nuevita, y bueno, hay gente que va por ese lado. Tenés dos grandes ramas, o sea, tipos que quieren optimizar el código de alguna manera y hacerlo interaccionar con código de bajo nivel, ¿sí? y grapear desde Python, ¿sí? Y otros que, bueno, dicen, dividamos la tarea y hagamos multiprocesing. Son alternativas. Todos estos son OpenSource. Que uno, ah, que utilice, sí, hay, es más, en las páginas de, tanto de Python como NumPy, como Scizpy, ¿sí? Normalmente tenés, cuando buscas ahí, si querés, lo vemos después, un lugar donde te indica cuáles son los proyectos OpenSource que utilizan esa herramienta en particular. Por ejemplo, en el wiki de Python, tenés todo un conjunto de aplicaciones que utilizan que utilizan Python, por ejemplo, lo mismo para NumPy o para Scizpy, ¿sí? Por ejemplo, Machine Learning con respecto a Scikit-learn, sé que, por ejemplo, Bitly utiliza Scikit-learn en producción. Bueno, pero hay un montón de gente que está laburando porque está ahí, está a la mano, es fácil de usar, es gratis, así que, vas a poder encontrar ahí en las páginas sin problemas. Ok, bueno, gracias.